Este accidente de tránsito por Suta 38, antes de llegar a Malvinas, Argentina, una caída en realidad de un señor de apellido Acevedo Antonio, que se conducía en su motocicleta Motomer 150 centímetros cúbicos, y por razones que se tratan de establecer, pierde el control del soldado y cae pesadamente a la cinta fáltica. Ya está trabajando personal del servicio de 107, como aquí también personal de la policía de comisaría Cesta. La persona aparentemente tiene una fractura, por lo que pudimos, en las primeras averiguaciones, el señor se le habría movido de la parte de adelante, lo que decía el manubrio, y no sabe por qué empezó a moverse mucho la rueda y cayó pesadamente a la cinta fáltica. Aparentemente tiene una fractura, Franco, y va a ser trasladado al servicio, al nosocome local.